Que te han visto llorar Que te han visto sufrir por mí Que te falta el calor Que te falta el amor Que un día te di Debes de recordar Cuántas veces te lo advertí Que si tú me dejabas Y si me abandonabas Nunca serías feliz Y hoy te encuentras Con la triste realidad Despertaste de tu sueño Y en verdad El destino ha traicionado Tu ambición Y tu corazón Está vacío Encontraste en aquel hombre Falsedad Despertaste de tu sueño Y en verdad Y notaste que el amor Que aquel te da No se puede comparar El amor mío Debes de recordar En verdad, cuántas veces te lo advertí, que si tú me dejabas, que si me abandonabas, nunca serías feliz. Y hoy te encuentras con la triste realidad, despertaste de tu sueño y en verdad, el destino ha traicionado tu ambición, y tu corazón está vacío. Encontraste en aquel hombre falsedad, despertaste de tu sueño y en verdad, y notaste que el amor que aquel te da, no se puede comparar con el amor mío.